Hola a todos, bueno aquí os voy dejando de cómo ha quedado la clasificación de esta copa de México y Argentina Vamos a empezar como estáis viendo ya con la clasificación administrativa de esta ronda 2 Y ahí bueno, pues podéis echar un vistazo de cómo está la clasificación administrativa Nada, no mucho más que ver, ver un poco cómo han puntuado, recordar que del 100 al 0 Y después en negativo también puntúan Nos pasamos directamente a la clasificación diplomática Todas estas clasificaciones os las voy enseñando Para que luego si queréis sumar vosotros los puntos de alguna provincia en concreto Pues para que veáis que no tengo Nada, pues así ha quedado la clasificación administrativa Vamos también a ver la clasificación militar Ahí tenéis la clasificación militar Como ha quedado actualmente Bueno, esa es la clasificación militar de esta ronda 2 Y directamente nos pasamos también a la clasificación por comercio Así son los que mejor comercio y los que peor comercio han tenido durante esta partida De las provincias que han quedado vivas Las que están muertas no las cuento del comercio Ahí están Pues nada, pues 10 países han puntuado en positivo Otros 10 en negativo También nos vamos a la clasificación por ejército De cómo ha acabado Y han acabado con más ejércitos y con menos ejércitos Pues ahí lo tenéis En esta ronda 2 Y también pues tenemos la clasificación De grandes potencias Pues estas han sido las grandes potencias de esta ronda 2 Y se llevan pues sus buenos puntitos Que le harán subir unos puestos en la clasificación Y bueno, pues ahora vamos al interesante Así ha quedado la clasificación en la ronda 2 Recordad que esto es en la ronda 2 No en la clasificación final Pero en la ronda 2 exactamente han quedado así Así han puntuado en la ronda 2 Pues todos Y bueno, pues vamos a ver la clasificación final Que es la buena En la que a mí me gusta Que es la suma de la clasificación de la ronda 1 Y la ronda 2 Y ahí veis Pues nada, Michoacán sigue primero Actualmente pues entrarían al mundial Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Tamolipas y Misiones Y a la UEFA, Jujuyo, Ajaca, Río Negro, Sonora y Santa Cruz Pero queda mucho todavía Quedan 3 rondas por delante Así que puede pasar La clasificación se puede mover muchísimo todavía Como veis Los saltos más importantes han sido el de Colima Que ha subido 29 puestos Como veis a la derecha Tenéis un número entre paréntesis Si es azul Son los puestos que ha subido Si es en rojo Son los puestos que ha bajado Pues ahí Colima ha subido un montón de puestos Corrientes ha bajado un montón de puestos también 11 puestos Tierra del Fuego ha subido 19 puestos En la clasificación Y bueno, pues De los que más puestos han bajado Ha sido Jalisco Que ha bajado 17 puestos Se queda en el 43 En la clasificación Y bueno Pues ahí le podéis ir echando a vosotros Un vistazo a la clasificación final Y nada Pues dicho esto Lo dejamos por aquí Os espero en la ronda 3 Que se viene prontito Prontito Y nada Pues como os digo Os espero en la ronda 3 Espero que os esté gustando Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos en la ronda 3 Hasta luego ¡Gracias!